¿Qué carpón que te pescaste, eh? Una carpita de 5 kilos a 3.50 Me habías dicho cuando estaba en el agua todavía a 5.5 y bueno, estuviste ahí 150 gramos Le erré por 150 gramos No, no, se notaba tiraba lindo y aparte la peleó Sí, tiraba lindo Así que bueno, vamos a devolver como siempre es captura y suelta para que otro pescador tenga la satisfacción de pescar esta capa con un par de kilos más Sí, o venga tu nieto es lo más lindo, que siempre esté Vamos con la línea Y ahí se fue, gracias por todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!